A Chimón, en fin, mucha gente Que nos sigue a través de nuestro canal oficial en YouTube Y ahora también tenemos en inglés Con los comentarios de Gonzalo Oviña ¡Qué bueno! ¡Qué buena esta de Juani! Para parar, ¿no? A Tito que se le ha marchado un par de bolitas ahora al inicio De momento bien le vino en este Torito, 15-30 Izquierda del joven jugador argentino De Juani de Pascual Ayer requirió mucho hielo ¡Guajajaja! Está bien la muñeca, ¿eh? El niño maravilla, hablando de él Juani de Pascual ayer requirió mucho hielo ¡Guajajaja! Está bien la muñeca, ¿eh? El niño maravilla, hablando de él Principalmente entre los más jóvenes Y Oscar ¿Qué más? Mucho que contar, ¿eh? Que aquí han logrado romper nuevamente Alfonso y De Pascual Se pusieron 4-0 arriba en el marcador Ustedes están viendo este gran partido La verdad que todavía no entran en circulación No le ha encontrado la vuelta al partido todavía Tito y Tolito Por más que sus rivales, como están pudiendo ver Lo devuelven absolutamente todo Sí, 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 vemos ahora como, por ejemplo, Tito intenta ser un poquito más agresivo Yéndose adelante Pero es que para mí creo que este ritmo tan alto de bola No les está permitiendo acomodarse Y sin embargo Bueno, justo decía que para ellos, que además que era una apuesta, ¿no? Uno de los circuitos que más estaba creciendo en este deporte Pero además, dice, era muy importante tener un lugar icónico Y desde luego que lo han conseguido Uy, mira esto Uy, la que acaba de devolver Juani Le sale todo bien a estos chicos hoy Quedan cambiados Alemandi Ya Que no encuentra Perfectamente que toca Sí Y antes De que la bola salga Ahora sí Aquí se acaba este primer set Contundente De Pacual y Alfonso 6-1 Mejor y bueno, era casi inexplicable Fíjate, tiene que ir con segundo Y eso le permite sacar un buen globo Ahí se anticipó bien Tolito Quedan cambiados con Alemandi Alemandi al revés Le pega desde ahí el mariscal Y se la trae Lo que creo es que Tanto Tito como Tolito van a intentar buscar soluciones Escuché lo que ha dicho el coach Y ¿En qué momento del partido se inventa esto? A ver, Poli No, no, no Pero aparte Creo yo Vamos a ver la repetición Que falla Yo creo que falla Sí, sí, sí La toca con la punta Falla Tolito La del Cristal Pero me parece que es muy difícil Además Si saca Juani Que saca una velocidad No, la que se inventa Que acaba de hacer Qué vaga Qué bien se monta la bola Juani Ahí le pega Juani Sigue La bloquea Tolito E inteligente Qué bloqueo de Tolito Contra Cristal No, ha hecho de todo Contra Cristal El smudge En este punto De la delegación del staff Y en la madrugada El resto Tuvimos también aquí a Marco Ballarino Sí Estuvo contando desde Tenerife Como estaba todo De estar trabajando allí en el pabellón Tienen tiempo para estar Siguiendo nuestra retransmisión también Que por cierto He visto el pabellón de Tenerife Y ha quedado impresionante Está quedando de lujo No voy a decir nada más Pero de verdad ha quedado Uf Ser torneo de veteranos Es cierto Veo que no nos ha seguido Todavía, ¿no? Es cierto, no Estamos haciendo encuestas En nuestras redes sociales Todavía hay tiempo Hay que votar Dígale que vote Exacto En Instagram El presidente propuso ayer Que los aficionados voten Decidan Y decidan Claro Quieren tener un circuito De A1 Mayores Mayores de 45 A1 pádel Antes va a estar un poquito más incómodo Ahora le ven con duda Le vuelven a volcar más el juego Bueno Y nuestro agradecimiento también A los compañeros de Mundo Deportivo Qué barbaridad Qué barbaridad Tengo que aplaudir desde aquí Tengo que aplaudir desde aquí 30-15 Qué barbaridad Mire, mire, mire Qué barbaridad Cómo la deja dormida ahí Qué barbaridad Sí, porque González es un Es importante Qué barbaridad Qué barbaridad Le aleja 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 Qué bien Otra vez ahí Sorprende Tolito en el paralelo Mil vueltas Enhorabuena por el buen trabajo Lo primero Gracias por vernos Y por esa oportunidad Al final es lo primero Antes de opinar Oye Vamos a verlo Y me parece Que a disfrutarlo Casi es también una garantía Qué bien Qué bien llega esta bolita Y la saca Me encanta Ese resumen De cómo llegan Las dos parejas Las declaraciones De los jugadores Antes del partido Y por cierto Aprovechamos Para todo lo que se viene Tendrán MVP Tendrán campeones Qué listo Qué listo estuvo Ojo a esto Qué gran reto Taca, taca La bola en medio Lo tiene Juani La saca Juani Llega Tolito Uno, uno, uno Único Le sacó una sonrisa A Tito Salvan esa bola de Bray Se ponen 6-5 arriba En este Le pega ahí Desde muy lejos Y se vende 15 iguales De lo que no cabe Le pega ahí Desde muy lejos Y se vende 15 iguales Prueba de nuevo Llega de nuevo Toca, toca, toca Esta La contra ahora De Alfonso Se queda El dry Tolito Ahí le tira Ese Globo Cruzado La contra De Alfonso Esto sigue Ahí la cambia Está jugando al revés Sí La cambia de Mandi La contra ahora De Alfonso Sigue Alemandi Trabajando Pero desde el revés Qué buena Ahora La intención De Alfonso Buen punto Prepare el boli Polidoro Que se viene Hágame caso Que se viene Se le va Se le va Qué lástima Se le fue A Alemandi Esa bolita Pero hicieron Alemandi Aguirre Y ojo No negociar la presión González y Juani Pero sí Saber jugar Con los nervios De sus rivales Z abajo Mini break Abajo en el tie break Ellos todo lo tienen Que ganar Qué bien ahora En el paralelo Esta de Juani No Dicen que estamos Locos de la cabeza Un taco amigo Eso Pásenme la repetición Polidoro Claro Le di un cachetazo A los rivales Ante esto Lo único que les queda Es aplaudir Y seguir concentrados En el partido Como hasta ahora Como presiona Alemandi Qué bien Ahí Juani No fue al choque Ahí se le complica La contra de Tolito Alfonso que no le da No quieren riegos Inestesarios ahora Ahí segundo bloqueo En la red de Alfonso Tercero Que lo bloquea Juani La recupera Alemandi Otro gran punto Llega Tolito Y la toca Aquí se termina Juani Goza Para aguantar 5, 6, 7 Cañonazos Seguidos por abajo Al milímetro Y seguían atacando Y atacando Ganar desde Febrero Cuando ganaron En la final de Sudáfrica Su primer torneo Juntos precisamente Qué bueno Ese globo La salida de Alfonso Alemandi El bloqueo De De Pascual Alfonso en la red Sale Tolito Que está en el drive Otra vez Otro globo de Tolito Se anima Juani Con mucha autoridad No la toca Tolito No la toca Tolito Se termina Se termina Final del partido Victoria Para Juani De Pascual Y Goza Alfonso Que lo vuelven a hacer Y yo me Bueno Buenas tardes a todos Primero agradecer A todos por el público Por el aguante Durante toda la semana La verdad Encantado de poder jugar acá De conocer un país nuevo Y de poder salir campeón Con mi compañero Agradecer a mi viejo Que está afuera Agradecer a Fabriz Agradecer a Anabuela Esteban A todo el equipo Que tenemos detrás Que la verdad Estoy muy orgulloso Y creo que Hacemos un gran equipo Y nada Agradecerle a toda la gente De Peramino A mi abuelo A mi mamá Y a todos mis amigos Y a todos los que Hacen esto posible La verdad Muy contento Bueno Hello Suiza Hello Verbiere Super Gracias por el aguante La verdad Que se nota El partido de ayer Le dije Juan Y me paso Una pelota Ahí en el tebre Que fue de chancho Mucha tensión Mucho estrés mental Son partidos muy difíciles Muchas horas En cancha Solamente quiero Mandar un saludo Al cielo A mi viejo Lo veo a Fede Acá con Juan Disfrutando Y me trae Muchos recuerdos Estoy acá Gracias a él Hace mucho que Que no lo nombro Así que nada El esfuerzo Es todo por él Muchas gracias Gracias por ver el video Gracias por ver el video